Nos fuimos juntos a hacer una bacana Ya me llaman el cabrón Porque me gusta el bonacio Pero prefiero beber vino A que me llamen seracio Seracio, cabrón que yo no bebo por beber Que bebo para olvidar Porque de repente se olvida Porque bebiendo se olvida El tener que trabajar Tírate de la moto De la moto tírate Tírate de la moto De la moto tírate Tírate de la moto De la moto tírate Tírate a la rubia Y a la morena también Nos fuimos a joder a Salamanca A joder Nos fuimos a joder a Salamanca Nos fuimos a joder a Salamanca A Salamanca Nos iremos a joder Y ya venimos sin joder de Salamanca Ya venimos sin joder de Salamanca Ya venimos sin joder de Salamanca De Salamanca Ya venimos sin joder de Salamanca Y una vieja y un viejo van pa'l bacete Van pa'l bacete Una vieja y un viejo Van pa'l bacete Van pa'l bacete Una vieja y viejo Van pa'l bacete Van pa'l bacete Y en mitad del camino Vais en la mente Vais en la mente Y yo saca un billete Y saca un billete Y una vieja y un viejo Van pa'l bacete Van pa'l bacete Una niña en el baile Se lo chupaba Van pa'l bacete Una niña en el baile Se lo chupaba Se lo chupaba Una niña en el baile